Carrerita con el XA-21 De hecho ya me estaban diciendo que jugara el Rocket League Ahí estaban, de hecho ahí están los otros compis Pero dije, no, espera, déjame Unas Razers que me habían pasado Ay, chica Cuanta emoción Dice, ok, si lo voy, no, gana Y luego yo que hago Cómo lo voy a compensar Me parecería ahí disco rayado, pero ya te digo que Con los que han estado donando estrellas Ya siento el compromiso de hacer algo mejor Ya tenía unas canciones preparadas Y ahorita me quedó esa sensación de No, pues Sí se sienten muy, muy simples Hay que meterle más A la gente le agrada, por eso te hacen esos regalos Acéptalos todos No es por interés No, yo sé que no es por interés hermanito Pero pues es que mi Mi corazón de pollo me dice Es que también tienes que hacer algo grande Pero ¿Pero qué más puedo hacer yo? Como dice el dicho, hay por ti mañana Digo que me recuerdas al compadre Alexis Ah, pues yo siempre he sido así compadre Goofy Ahora sí que tú me has conocido Estando alto y bajito igual Sigo siendo la misma persona Pero Esa sensación no se va ¿Quién me dejó su like? Que no vi ¡Hola flaquito! Bienvenido hermano Eh, por ejemplo, compi, flaquito Siempre tiene tiempo para al menos dejar la view ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¿Por qué sigue me emocionando esas? La carrera va muy chula ¡Gracias compadre! Gracias, yo soy Bas y gracias, yo soy tu fans Por eso tú alegras a la gente y la gente te corresponde Yo algún día voy a poder hacer algo chulo ¿Qué carrera tan burbita? No, compadre Digo que yo ya me quedé con el pendiente de si no, ojalá Bueno, le aplaudiremos al creador que puso frenos en donde es a la que nos podemos hacer Gracias, compadre Esa compartida es así, hermanito Muchas, muchas gracias Ay, 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 ahora que cambié el formato ahí a la roja, todo bajo Bueno, de por sí tenía poquitas vistas Ahora subo videos al lado y con los pokémones ahí Este bajo bien feo Parece ser que solo funciona si no hablo ahí Pero si han llegado a este punto, muchas gracias, amigos, por dejar sus likes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!